Eran todas esas cosas malas y todos mis pensamientos eran car... Eduardo Capetillo comparte algunos detalles tras ser diagnosticado con cara. Nunca he sido de salida a crear rumores porque no me interesa. Pues ha sido un cambio en ese momento de tu vida, el estado anímico. El nombre de Eduardo Capetillo nuevamente está resonando en el mundo del espectáculo y es que para alegría de muchos de sus fanáticos, luego de nueve años de ausencia, el actor ha decidido regresar a la pantalla. Pues recientemente se supo la noticia de que el actor participaría en una telenovela en formato serie que justamente estaba siendo producida por Netflix y que lleva por nombre Donde Hubo Fuego. Un proyecto que evidentemente lo tendría muy entusiasmado porque marcaría entonces su regreso a la pantalla. Y se estima entonces que él logre obtener el mismo reconocimiento que obtuvo cuando hizo interpretaciones en telenovelas como Marimar. Pero como toda historia, la vida entonces de Eduardo Capetillo no es simplemente alegría. Pues se supo también que el actor estuvo atravesando por una delicada situación de salud. Situación que además podría afectar de alguna manera el regreso del actor al mundo del espectáculo. Y es que recientemente el actor estuvo revelando a través del canal de YouTube de sus hijas que había sido afectado por una enfermedad en la piel que incluso puede afectar sus actividades del día a día. Y luego de confesar estar padeciendo dicha patología, evidentemente todos sus fanáticos comenzaron a preocuparse. Razón por la cual entonces el también cantante estuvo aclarando ciertas cosas en torno a su salud. Eduardo entonces estuvo comentando que las personas de piel blanca deben cuidarse mucho su piel. Y que él ahora debe utilizar bloqueadores solares precisamente para no pasar un nuevo sobresalto con su salud. Según las palabras de Eduardo Capetillo, él mencionó Las personas de piel blanca deben tener mucho cuidado con los rayos solares. Les daré esta primicia aquí en el canal de mis hijas. Me dio una enfermedad en la piel por asolearme tanto. Y entonces mi dermatóloga, a quien quiero muchísimo, mi querida Olga Labastida, me dijo nunca más te vuelva a dar un rayo de sol. Así que tal parece entonces que ahora la vida de este actor cambió por completo. Pues debe tener extremo cuidado con su piel, ya que luego de atravesar por esta enfermedad, si no cumple al pie de la letra dichos cuidados, puede complicarse seriamente su salud. De hecho, el histrión también estuvo mencionando que debe mantener una buena alimentación y otros cuidados que su doctora le estuvo mencionando. Para que evidentemente su calidad de vida sea mucho mejor y no vuelva a ser diagnosticado nuevamente con una patología como esta. Porque aparentemente hasta el momento la pudo superar, pero esto no quiere decir que si él descuida entonces su salud, no pueda recaer en esto. Así que si tú también eres de piel blanca como Eduardo Capetillo, escucha consejos y evita pasar sobresaltos con el tema de la salud. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.